Arriba las palmitas de la ciudad de mis sueños Guapachosa, ¿por qué tanta polémica esta noche? ¿Por qué tanta polémica? Tengo problemas que me aquejan Hay un tercero que está dando por lo mal de nuestra pareja ¿Por qué tanta polémica? Cosas inciertas, incoherentes No dijimos que la gente se imprometa en nuestro amor Se nos muere, se nos muere el amor Remontemos por no hacer la pasión Solo piensa lo que hay que perder Cuando logren nuestra unión deshacer Si te nombran, que se limpien la boca Nunca se toca la moral de mi mujer Solo pido que me dan sus palabras Porque el amor es invencible Cuando hay amor de verdad Cuidado ¡Buenos! ¡Ahí! ¡Oainen! ¡Papachosa! ¡Aquí va! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Ahí va! ¡Papachosa! Se nos muere, se nos muere el amor Remontemos como hacer la pasión Solo piensa lo que hay que perder Cuando logren nuestra unión deshacer Si te nombran, que se diga en la boca Nunca se toca la moral de una mujer Solo pido que digan sus palabras Porque el amor es invencible Cuando hay amor de verdad Bueno ¡Baila! 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 ¡Bravísimo! ¡Baila! 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 Si no hay arreglo entre los dos ¡Baila! 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 ¡Gracias! Corren, corren los segundos Y el minuto se aproxima Ni siquiera me contestas Si el amor continuará Corren, corren los segundos Yo, yo me muero de tristeza Nuestra vida ya, ya no es vida Si no hay arreglo entre los dos Corren, corren los segundos Y el minuto se aproxima Ni siquiera me contestas Si el amor continuará Corren, corren los segundos Yo, yo me muero de tristeza Nuestra vida ya, ya no es vida Si no hay arreglo entre los dos Corren, corren los segundos Pero mirá Pero mirá Como nos viene la mano amor Pero mirá Tanto, tanto, tanto nos hemos querido Tú y yo Y se hicieron En contra de un amor En contra de un amor Pero mirá Ya no nos tenemos Como nos tenemos Nunca más Pero mirá Pero mirá Pensa un poquito Unas contras Y condenado Y condenado Y condenado Y condenado Y condenado A no poderte amar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.